Federico de Juan, Fede de Juan, un lujo estar aquí en esta trigésima edición ya de los premios FOES, Federación de Organizaciones Empresariales de Soria. Hoy entregamos los premios de 2023, mucha emoción en la sala, ganas de empezar. Y yo, para comenzar, traigo una noticia en exclusiva, y es que esta edición de los premios FOES han ocupado los informativos del día. Hoy en los informativos del día no se ha hablado nada de la ley de amnistía, en absoluto, pero para nada, ni siquiera de esto de Piqué que le han imputado y tal en las comisiones de la Eurocopa, tampoco, ni siquiera se ha hablado de Taylor Swift, nada, ni palabras, solo se ha hablado de esta edición de los premios 2023 de FOES, la trigésima, ni más ni menos. Y para demostrarlo, porque veo alguna cara de escéptico ahí al fondo, este que dice, este señor y tal, voy a demostrarlo, voy a conectar ahora mismo con los que para mí, al menos, son los dos periodistas informativos más importantes de nuestro país. Uno es, sigue en activo, Matías Prats, el otro se ha jubilado, pero los eventos que son muy importantes, decide cogerse la excedencia, recuperar el trabajo, y viene. Matías Prats y Pedro Piqueras. Comenzamos. Saludos y muy buenas noches, efectivamente, la noticia del día está en Soria, todo el mundo está pendiente de esta edición de los premios FOES, cinco premios al empresario soriano, la empresa soriana, al empresario soriano en el exterior, al joven empresario soriano, y una mención especial, una noche de muchas emociones, sin duda, para Soria, para los sorianos, y Pedro Piqueras, muchísima expectación. Efectivamente, Matías, impresionante, tremenda, impactante, emocionante, apabullante, inquietante, pero ante todo, ilusionante, claro que sí, esta nueva entrega de los premios FOES. No solo han sido los premios que han tenido repercusión en los informativos, también han sido la noticia más importante en los principales programas de radio. Así abría esta mañana su programa de radio en la cadena COPE Carlos Herrera. Señoras y señores, me alegro, buenos días. Bueno, bueno, qué maravilla, Soria, jueves 30 de mayo, tenemos una cita ineludible, mi querida Sonia. Señora, ¿cómo están esos torreznos de Soria? Soria, esas migas de pastor, esa tarta costrada, esa mantequilla que suelo pensar en ella es que se derrite sola. Y además de eso, Soria tiene una federación de organizaciones empresariales que trabaja mucho y que alimenta y de qué manera la empresa, al empresario soriano con ímpetu para que su proyección sea cada vez más impresionante. Y yo lo digo muy alto y usted no se lo debe perder porque... FOES es la federación que lucha con ilusión y con pasión para que Soria tenga mayor futuro y repercusión. FOES premia al empresario soriano y siempre está dispuesta a tenderle la mano. FOES disfrute de los premios FOES con emoción y enhorabuena al galardón. FOES, gracias Carlos Herrera, efectivamente, pendiente también de esa noticia. Pero me acaban de comunicar que han llegado ya cuatro coches oficiales a la puerta de esta fantástica Aula Magna Tirso de Molina. Bueno, lo han dejado en el parking porque no se puede pasar, está prohibido. Pero ahí están los coches, han llegado los últimos cuatro expresidentes del gobierno. Pedro Piqueras. Impresionante, tremenda, impactante la foto de los cuatro en Son de Paz. Acuden a Soria para dejar un mensaje a los sorianos, al empresario soriano, a la empresa soriana. Vamos a escucharle, queridos compañeros, por orden de mandato. Y empezamos por el primero que fue Felipe González. Muy buenas tardes, muy buenas tardes, noches por consiguiente. Miren ustedes, yo llegué a la presidencia del gobierno en el año 1982 con un eslogan de campaña que decía, por el cambio. Y gané esas elecciones. Y por tanto siempre creo en las personas y en las empresas que apuestan por el cambio. O las federaciones que apuestan por el cambio. Como es el caso de Foes, que apuesta por estimular un cambio en el paradigma empresarial soriano. Un cambio basado en el apoyo constante a la empresa y al empresario soriano. En pelear por lo que considera que es más justo para él. Y lo digo por consiguiente y sin acritud. En un ímpetu por frenar la despoblación. En un ímpetu porque se concedan ayudas al empresario soriano. Por un ímpetu en que la bonificación de las cotizaciones se aplique con mayor intensidad. El deseo de mejorar sin duda la asistencia sanitaria y no digamos las comunicaciones de Soria. Para que deje de estar tan aislada. Por eso quiero felicitar de primera mano a Foes por su labor. Y lo digo por consiguiente y sin acritud. Muchas gracias. Las palabras de Felipe González dan paso al siguiente presidente. Quizá el del gesto más serio de toda la democracia. El presidente José María Azmar. Muy buenas noches a todos. Miren ustedes, me alegra mucho estar de nuevo en esta aula magnativa de Molina. La última vez que estuve tenía bigote de aquella. Miren, todo el mundo sabe que Foes está haciendo las cosas bien. Y esto no solo lo saben en España. También lo saben en Europa donde otras federaciones de organizaciones empresariales que también pelean por los empresarios. Se fijan, miren ustedes, en lo bien que lo está haciendo Foes. Por eso, si ustedes me lo permiten, en deferencia a todas ellas, voy a traducir mi discurso al inglés, que es una lengua que yo domino a la perfección. Queridos amigos de Foes y queridos premiados. My dear friends of Foes and my dear premierians. Estoy muy contento de estar aquí hoy. I'm very content to stay here today. Sé de buena tinta, I know from the good tent, que los últimos tiempos están siendo muy revueltos para los empresarios. Miren ustedes, que los últimos tiempos están siendo muy revueltos para los empresarios. Los costes laborales, la subida de los gastos ordinarios, luz, energía, elevados impuestos, todo está manga por hombro. All is manging over solar. Sin embargo, without a bargain, sé que gracias a la defensa del sector empresarial que hacéis desde cada una de vuestras empresas, podéis con esta situación. Sé que gracias al empuje de Foes podéis con esta situación. Y sé que gracias al ADN soriano, sois capaces de hacer frente a todo lo que se os ponga por delante. Porque queridos amigos sorianos, vosotros, ante las dificultades, siempre sacáis pecho. You always make topless. Y empresa a empresa, proyecto a proyecto, expansión a expansión, habéis recorrido un camino juntos, sin perder el tiempo, without losing the weather. Por eso me despido, diciendo que sigáis así por este camino, porque juntos sois mejores. Es hora de ser una piña. It's time to be a pineapple. Muchas gracias. Gracias. Ahí estaba el inglés mejorado del presidente. Y llega también alguien que quiere mucho a esta tierra. Castilla y León es el turno del presidente Zapatero. Muy buenas noches. Buenas noches. Es un placer estar aquí con todos ustedes. En Soria. Sin duda uno de los lugares más hermosos de Castilla y León. Gracias a Foes por la invitación. Miren, si algo me gusta de Foes, es su talante que hace sin duda que esta federación vaya talante y deje al resto tatrás. Esto es así. Otra cosa que me gusta de Foes, sin duda, es su apuesta por la sostenibilidad. Hay dos tipos de sostenibilidad. La primera es la sostenibilidad del Soriano después del cóctel que han preparado. Ojo, va a ser complicado sostenerse. Hay buen vino aquí. Alguno activará el Google Maps para salir del aula magna. Ya lo veremos. Pero la importante es la otra sostenibilidad. La que dejará mucho mejor este mundo a las nuevas generaciones. La de la reducción de las emisiones de CO2. Porque Foes, al igual que los empresarios sorianos, son responsables y trabajan para cumplir todos los objetivos de sostenibilidad. Los objetivos ODS, los ESG, los ASERG, DG, DGB, todos. Aquí se cumplen todos. Yo aposté por la sostenibilidad. Fui el primero. En la cumbre de Copenhague, en la cumbre del clima, en 2009, pronuncié una frase que pasó a la historia de la civilización. Dejó una marca para siempre cuando dije aquello de que la Tierra no pertenece a nadie salvo al viento. Esto lo dije yo ante millones de personas con un par. Pero hoy voy a mejorar esa frase diciendo que, y esto es muy importante, la defensa de los intereses de los empresarios sorianos no pertenece a nadie salvo a Foes y a las demás que se las lleve el viento. Muchas gracias. Bueno, las palabras del presidente Zapatero dejan paso al presidente Mariano Rajoy que nos comunican que ha venido andando desde Madrid porque le gusta dar un paseo después de comer y acaba de llegar. Presidente. Muy buenas noches y muchas gracias. ¡Viva el vino! Bueno, pero después. Sobre todo el de Castilla y León. Claro que sí. Miren ustedes. Foes es una gran nación y sus empresas muy empresas y mucho empresas. Y un vaso es un vaso, un plato es un plato y un torrezno es un torrezno. Y es, miren ustedes, y es importante saber esto, es el empresario el que elige Foes y es Foes el que quiere que sea el empresario Foes. Y esto, el vecino y el alcalde, oiga, mientras las empresas se expandan por Soria, tan contentos. Y oí algo que digo siempre y lo digo siempre, lo digo siempre, lo digo siempre. Somos sentimientos y tenemos seres humanos. Venía caminando, efectivamente, desde Madrid dando un paseo y no saben ustedes la ilusión que me hace venir hasta aquí, hasta Soria, porque a mí me gusta mucho caminar efectivamente después de comer. Y mientras caminaba hacia Soria, lógicamente, me ha venido una canción muy recurrente a la cabeza que es la que he ido cantando con brío. Decía así. Todo el mundo en Soria sabe que puede encontrar una federación que defienda siempre al sector empresarial y lo haga con tesón. A la rípera del duero trabaja con pasión el empresario va primero y la rípera del duero escucha esto. Razó y camino Soria va a felicitar. A foes por su historia sus premios sus premios van a más ya cumplen 30 años aplaudan sin parar. Vale, es una buena canción. Bueno, dicho esto, me despido con una humilde reflexión. Miren ustedes, cuanto peor, mejor para todos y cuanto peor para todos mejor, mejor para mí el suyo beneficio soriano. Muchas gracias. Las palabras del presidente Mariano Rajoy. Mucha actualidad este fin de semana en el mundo del deporte, protagonistas del mundo del deporte que se han dado cita también aquí en Soria en Momento de Champions. Está por ahí Josep Pedrerol. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Fantástico, ¿no? Es un lujo estar en Soria, ¿vale? Es un lujo estar con los grandes jugones de la empresa soriana, claro que sí. Los que reparten trabajo, tiki-taka, tiki-taka. Los que defienden sus intereses, claro que sí. Con la ayuda de Foes porque en equipo es más difícil que os cuelen un gol y esto es importante. Y esto lo saben protagonistas del mundo del fútbol desde Wembley antes de despegar hacia Londres. Han querido estar aquí en Soria dos de los principales protagonistas del partido de la final de la Champions. Uno es el presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, al cual saludamos. ¿Florentino? ¿Estamos? Florentino, vamos. Vamos, ritmo, va. Muy buenas tardes, muchas gracias. Miren ustedes, todo el mundo sabe que Foes desde pequeñita soñaba con jugar en el Real Madrid. Hoy, sin embargo, es el Real Madrid el que sueña en jugar con Foes. Y es que Foes saca lo mejor, miren ustedes, de todos nosotros, ¿verdad? Por ejemplo, en el Ramade, pues todos somos muy seguidores de Foes. Especialmente, pues uno de nuestros delanteros brasileños, Rodrigo Goes, que está pensando en cambiarse el apellido a Rodrigo Foes. Fíjense ustedes, es una cosa impresionante. Porque es que Foes hace que los empresarios sorianos estén en la Champions League de las empresas de la región gracias a su actividad en defensa de los intereses de los empresarios y evitando, como bien decía Pedro Herol, que les metan un gol o que se queden en fuera de juego, ¿verdad? Entonces, bueno, muchísimas felicidades a todos. No tengo entradas para la final de la Champions, no me pidan en el cóctel, no tengo entradas para la final de la Champions. Y además, con las obras del Bernadéu, lo que no tengo ni siquiera es suelto. Por eso, desde el Real Madrid, simplemente felicitar a Foes por estos 30 años cosechando títulos que disfruten de la gala a la Madrid, a la Foes. Muchas gracias. Ahí estaban las palabras. Bueno, esto me gusta, me gusta el titular, Rodrigo Foes. El entrenador, el míster del equipo, Carlo Ancelotti. Va, Carlo Ancelotti, ¿estamos? Va, va. Sí, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Bueno, como entrenador, sin duda, me gustaría destacar mucho la labor de Foes yo creo que hace un contrapeso importante con la fuerza sindical. Estamos manteniendo el equilibrio en todas las zonas del juego, todas las zonas del campo, siempre con un juego ofensivo, intentando entrar en el área del gobierno para conseguir ayudas y mejores costes laborales, esto es así. A veces habría que pedir el VAR porque lo que se acuerda no se cumple, esto también es cierto. Y bueno, yo creo que los amigos de Foes se dejan la piel en el campo en cada partido. voy a estar atento a las empresas y a los empresarios porque se nos ha ido cross y necesitamos un refuerzo y quizá la fuerza en Humantina nos puede venir bien. Y bueno, simplemente una última exclusiva, a partir de la temporada que viene ya no voy a mascar más chicle en la banda, voy a tomar torreznos de Soria nada más. Pues ahí está. Vaya partido, 90 minutos con torreznos. Y un último apunte del mundo del deporte porque ha llegado, no ha tenido suerte en Roland Garros, le ha tocado un rival complicado, no estaba en su mejor momento, pero Rafa Naval ha querido estar aquí en Soria con todos vosotros. Adelante. Rafa Nadal, vamos, pinchamos, va. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, la verdad que muy contento de estar con todos vosotros aquí en Soria, estoy encantado. Bueno, eso está un poquito más aislado que Mallorca, las cosas como son. Me ha costado venir un montón, solo dos trenes, malas conexiones, la autovía de repente me he quedado sin cobertura, he tenido que venir en patinete por carretera desde los rábanos y digo, coño, pues un rábano es lo que le importa a esto a los gobernantes, que no hacen que Soria esté mejor comunicada. Y bueno, tenemos que intentar hacerlo entre todos, caramba, yo creo que las ayudas son importantes. Me he resentido de la lesión, encima digo, bueno, aquí no hay un centro médico especializado a nivel regional en Soria, coño, tenemos que, vamos a morder un poco más para que tengamos lo que nos merecemos, creo que es lo importante. Yo simplemente quiero daros dos consejos para despedirme. El primero, siempre hay que ponerse ropa interior de tu talla, porque si no se pasa mal, fundamental. Y luego el segundo consejo, que esto es muy para los empresarios, un empresario normalmente tiende a emprender, mucho a arriesgar y yo creo que hay que hacerlo, hay que arriesgar, pero es siempre, es lo que digo yo, es mi consejo, hay que tener un plan B, es lo que yo llamo Nadal y guardar la ropa. Gracias. Las palabras de Rafa Nadal. Es no parar. Más protagonistas vendrán durante la jornada B, porque de hecho, ahí veo, entre medias del público, veo a Boris Izaguirre. Boris. Bueno, estoy encantado de estar en Soria, me encanta. que recios son los sorianos, realmente. Es que estoy como emocionado, porque he visto, he visto hombres muy guapos en este aula magna. Entonces, bueno, yo estoy encantado de estar aquí con todos ustedes en esta entrega de premios maravillosos. Voy a hacer una pequeña indicación, un poco, voy a encargar de las cosas de protocolo, mi amor. Entonces, cuando los premiados reciban el premio, se va a hacer en esta parte central que tiene marcada claramente, pero muy claramente una X en el suelo. Claro, porque luego está aquí el hombre muy emocionado con el premio y no sale en la foto. Entonces, todo el mundo en el centro, por favor. Eso es muy importante. Y ahora, para comenzar este acto maravilloso, me he traído a un cantante, porque al final, ¿qué es lo que hace Foes? Pues emprender un viaje divino junto al empresario y a la empresa soriana para conseguir sus objetivos. Y hemos hecho una canción fantástica que hoy viene a presentarles Javier Gurruchaga. Ladies and gentlemen, señoras y señores, muy buenas noches, queridos sorianos, sorianos, sorianes. Estamos todos juntos. La Orquesta Mondragón preparada. Vengan ustedes conmigo a un viaje maravilloso. Música, Orquesta Mondragón. Ladies and gentlemen, vamos a comenzar un viaje divino con la empresa, claro que sí. Viaje con su empresa si quiere gozar. Así es usted, soriano, ventajas tendrá. Y disfrute, disfrute de seguridad. No se asuste, no se asuste, por favor, ¿y por qué? Foes se encarga de todo y por usted luchará. Qué maravilla, por vuestros intereses, por tus intereses. Foes va a pelear con los sindicatos, con los sindicatos, tendrá que negociar. Los convenios, los convenios, los acordará. Con ingenio, claro que sí, siempre el ingenio. Foes se encarga de todo y por usted luchará. Todos juntos, por favor, con el... ¡Bienvenidos! ¡Bienvenidos! Bueno, ahora sí que sí, muchísimas gracias. Roto el hielo, ya nos conocemos un poco más y sabemos de qué pelaje soy y de qué pelaje voy, así que vamos a comenzar de manera más formal y más educada. trigésima entrega de los premios empresariales Foes, en este caso, los premios empresariales Foes 2023. Como habíamos dicho al principio, tenemos una mención especial y cuatro premios. Así que vamos a conocer al primero de los premiados. Soy Maite Miranda Librado, tercera generación de Panadería Miranda situada en Arcos de Jalón, empresa que se dedica al sector de la panadería y bollería artesanal. Yo soy tercera generación de la panadería Miranda y todo esto empieza cuando mi abuelo, en unos años difíciles, decidió coger en traspaso la panadería al antiguo dueño. Tenía seis obreros, se quedó con ellos, pidió prestado para poder dar de comer a mucha gente y gracias a Dios le salió bien, la gente le respondió muy bien. Trabajó mi abuelo, trabajó mi abuela, mi abuelo, por desgracia, falleció, se quedó mi abuela, se quedó mi tío y mi padre, que mi padre, bueno, no pudieron terminar sus estudios, al final se tuvieron que quedar trabajando en un negocio familiar, en aquellos años Arcos era un pueblo enorme y tenía muchísima gente y había muchísimo trabajo. Trabajó mi madre, trabajó mi tía, trabajó Dolores, una chica que recogieron mis abuelos después de la guerra y ahora pues aquí estamos, mi marido y yo. Nos dedicamos al sector de panadería, industria bollería, pan, todo producto que pasa por el horno, nos levantamos a las tres de la mañana, tres y media, a elaborar lo que es el pan, se hace todo de forma artesanal, chapatas, panes hogazas, pan blanco, pan espiga, pan de aceite, muchos tipos de panes y luego bollería pues hacemos magdalenas, mantecados, lenguas de gato. Es un orgullo haber conseguido llegar hasta aquí a través del trabajo de mis abuelos, de mis padres, de mis tíos, de todos. Esta mención especial, bueno, me la dais a mí porque yo estoy aquí pero realmente es para ellos y es de ellos porque son los que realmente pusieron esto en marcha y son los que han los que han trabajado más años y estoy feliz. Pues por todo ello y sobre todo por esa felicidad el Comité Ejecutivo de FOES por unanimidad decidió distinguir Convención Especial FOES 2023 a Panadería Miranda. Recoge el reconocimiento Maite Miranda librado, entrega la placa conmemorativa Inmaculada Ramos Liso, vocal honorífico del Comité Ejecutivo de FOES. de Tchao, Música ¡Gracias! Buenas tardes a todos. Es un honor para mí estar hoy aquí para recoger esta mención especial que nos otorga Foes como empresa centenaria. Esto no hubiera sido posible si mis abuelos Luis y María no hubiesen empezado esta andadura. Gracias. Allá donde estén, sé que estarán orgullosos. Sin mis padres, Ángel y Pili, sin mis tíos, José Luis y María Carmen, Dolores y todas las personas que han trabajado en esta panadería a lo largo de los años, yo no estaría hoy aquí recogiendo este reconocimiento. Gracias a todos ellos por su trabajo. No puedo dejar de mencionar a mi marido, mi compañero de vida, quien ha sido mi apoyo incondicional desde que yo tomé este camino y decidió caminar conmigo. Gracias. Y, por supuesto, agradezco de todo corazón a nuestros fieles clientes que nos acompañan generación tras generación en estos 100 años, confiando en nuestra calidad y en nuestro servicio. Este reconocimiento es para todas aquellas personas que han formado y forman parte de esta bonita trayectoria. Seguiremos intentando crear esos momentos únicos que da este trabajo, aun con todos los problemas que conlleva estar situados en la España vaciada. Muchas gracias a todos. Las primeras lágrimas con los abuelos, que eso nos pasa a todos, sobre todo cuando nos están. Luis y María, tu marido has dicho marido, pero no has dicho su nombre. ¿Por qué? Se llama Toño. Toño. Bien. En el vídeo dices que te levantas a las 3 y media, ¿me ha parecido entender? 3, 3 y media. ¿Qué vida hace una persona que se levanta a las 3 y media? Es decir, ¿cuál es tu deadline para acostarte? Es complicado. Te levantas a las 3 y media, trabajamos hasta las 2 y media o las 3, dependiendo de la demanda que tenemos de trabajo. Y comemos y nos acostamos a dormir. Nos levantamos a las 9 y media, a las 10, cenamos, estamos un ratito con el chico pequeño, que es el único que tenemos ahora en casa. El mayor está estudiando aquí y volvemos a dormir otra vez para levantarnos otra vez a las 3 y media. ¿Cómo se lleva el sueño repartido? Difícil, ¿no? Difícil. ¿Tu marido lo lleva mejor que tú? No. ¿Quién se levanta antes? Él. Ah, Toño, muy bien. Toño, así me gusta. Me has dejado un buen sitio. Él, él, mucho antes. ¿Sí? Bueno, eso está muy bien. Pues mira, ¿podríamos decir que este es un premio con mucha amiga? Sí, hombre, claro. Mucha. Te voy a regalar un chiste, ya que estamos en tema de pan. Es una tontería, ¿eh? ¿Sabes quién es Joaquín? Joaquín, el del Betis este, que es un cacho. ¿Qué pasa, Maite? ¿Cómo caía? ¡Ay, qué alegría más grande que se ha llevado a la atención especial! Te voy a contar un chiste que dice, cariño, que mañana dice mi madre que si no llueve que viene a comer a casa. ¿Qué pan compro? ¿Tú cuál prefieres? ¿Más a madre o una a viena? Y dice, yo prefiero que llueva. Eso pasa mucho en casa. Eso pasa mucho en casa. ¡Qué alegría más! Ay, si es que la vida te lleva bien con tu marido. Sí, ¿no? Yo con mi mujer también, la que está un poquito últimamente, le digo, cariño, ¿eres cleftómana? Y me dice, eso son cosas tuyas. Digo, coño, por eso lo digo. Maite, felicidades de corazón. Enhorabuena, toma, el diploma. No lo vayas a dejar. Enhorabuena, Maite. Pues descubierto el primer galardonado, vamos a descubrir quién es el segundo. Soy Rubén Torres González, gerente de Togorosa SL, Avícola Fuentesolana y Casa Rural El Viejo Pozo. Empresas dedicadas al sector servicios y sector primario. 2011, pongo en marcha mi primer proyecto, Casa Rural El Viejo Pozo, aproximadamente. En 2013, cojo la actividad, tras la jubilación de mi padre, de la estación de servicio, que tiene cinco décadas de antigüedad, en la cual pongo en marcha la nueva actividad de la pausa de Pinares, creando la pausa de Pinares, la cafetería. Y en 2018, creo Avícola Fuentesolana, con la actividad del cebadero de pollos. Los inicios, como en cualquier emprendimiento, son duros, pero con ilusión y con ganas. Al final, todo se consigue. Los proyectos que hemos realizado, en primer lugar, una casa rural de gran capacidad. Hemos llevado a cabo la ampliación del área de servicio con un aporte de una actividad nueva, como es la cafetería. Y la actividad del cebadero de pollos, en la cual se han hecho unas instalaciones de 4.300 metros cuadrados para la cría y engorde de este animal. En los proyectos a futuro, estamos ya inmersos en Togorosa SL, en una próxima ampliación del área de servicio. Y luego, a título personal, explorando nuevos sectores. Para mí, recibir el Premio Jóven Empresario Soriano fue una gran noticia. Supone una alegría el que se me haya reconocido el esfuerzo realizado durante los últimos años. En esta primera trayectoria, de la cual espero sea una larga trayectoria profesional. Y, bueno, continuar con las mismas ganas que hasta ahora, durante muchos años más, que nos quedan en la batalla. Por todo lo anterior, el Comité Ejecutivo de FOES, a propuesta de la Asociación de Jóvenes Empresarios de Soria, decidió por unanimidad otorgar a Rubén Torre González el Premio FOES Jóven Empresario Soriano 2023. Recoge el premio Rubén Torre González y entrega el premio Jesús Mateo Larrubia, presidente de la Asociación de Jóvenes Empresarios de Soria y también presidente de la Asociación de Empresas del Polígono Industrial Las Casas. Además, entrega, diploma honorífico, Jesús Ciria García de la Torre, vicepresidente de FOES y vocal del sector agrícola ganadero del Comité Ejecutivo de FOES. Madre mía, cómo deben ser las tarjetas de visita de los entregadores. ¿Sabes todo lo que he leído? Eso no cabe, Rubén, todo tuyo. ¿Lo tienes contigo? Sí. No voy a sacar la chuleta, porque yo pensaba que me lo iba a prender, pero no me ha dado tiempo. Pues mira que uno que se dedica al pollo, o sea, que una chuleta... Bueno, lo primero de todo, muchas gracias por lo de joven, porque a mí ya me va saliendo alguna cana, ¿eh? Pero bueno, la verdad es que me ha hecho mucha ilusión recibir esta noticia y, bueno, ahora ponerme un poco más serio. Quisiera agradecer en primer lugar a FOES y en especial a los colegas de la Asociación de Jóvenes Empresarios de Soria y de su propuesta para este reconocimiento personal, como digo en el vídeo, a la primera parte de la que espero sea una larga trayectoria en este bonito mundo de los negocios. La verdad es un orgullo para mí formar parte del tejido empresarial soriano, con el cual estoy plenamente comprometido. Seguiré apostando por nuestra provincia y defendiendo esta tierra allá donde me lleven mis andaduras profesionales. Por supuesto, gran parte de este premio, como no, corresponde a mi familia, tanto en el día a día, en el que trabajo con ellos codo con codo en alguna de mis actividades, como en la transmisión generación tras generación de unos férreos valores que me han inculcado de este niño, de los cuales me siento profundamente orgulloso y creo que son la mejor herencia que un emprendedor puede tener. De igual manera, el crecimiento personal en el mundo empresarial no sería posible sin un gran equipo humano alrededor. En este caso, hay parte de mi equipo aquí y quería reconoceros que habéis demostrado estar a las duras y a las maduras a nuestro lado, incluso en los momentos más difíciles, y por eso os estoy enormemente agradecido de vuestro esfuerzo y de vuestra confianza. Me gustaría también hacer una mención especial en agradecimiento a mi núcleo más cercano de personas de confianza, esos amigos, esa pareja que aguantan las chaladuras que tengo en mi cabeza, que muchas veces sé que no es fácil comprender todo lo que se pasa por ella, pero bueno, sin vosotros el día a día, sin duda, sería mucho más pesado. Por último, enhorabuena al resto de galardonados en el día de hoy, gracias a FOES por la organización de este evento y gracias a todos los asistentes por vuestra presencia y, por supuesto, esperamos veros a todos en la reapertura de la nueva pausa de Pinares cuando terminemos la obra. Muchas gracias. Rubén. Se te ve con buen carácter. No eres de montar un pollo a la primera de cambio. Que podría ser, por deformación profesional. ¿Tienes pareja? Sí. Una pregunta. Tú que tienes pareja, cuando has tenido una discusión y sabes que tienes razón, ¿eres capaz de no decir ni pío? Soy capaz de no decir ni pío. Eres capaz, ¿no? Hombre, rodeado de tanto pollito es muy difícil no decir ni pío. Rubén, muchísimas felicidades, a disfrutar del premio y a seguir. Estaremos en esa inauguración. Pues después del segundo va el tercero, así que vamos a conocer quién es el tercer premiado de esta edición de los premios FOES. La trigésima ya. Mi vínculo con Soria viene por mi abuelo, el señor Lucas Gil Herrero, ciudadano español, oriundo de San Andrés de Soria. Él, a sus 14 años, emigró a Costa Rica, donde sus tíos, Herrero, a buscar fortuna. AgroOrchids nace en el 2006. Sin embargo, desde 1980 me he dedicado a la producción y exportación de plantas, flores y follajes. Para el cultivo de las orquídeas tuvimos que hacer inversiones muy importantes, pues requiere de invernaderos de alta tecnología. Por tratarse de un cultivo nuevo y diferente, fue un gran reto para mí, con una curva de aprendizaje fuerte. Sin embargo, logramos obtener un producto de excelente calidad, el cual está muy bien posicionado en América Central, del Norte y Sur. AgroOrchids pertenece al sector agrícola y su actividad es la producción, comercialización a nivel nacional e internacional de orquídeas anelopsis. Actualmente en AgroOrchids estamos optimizando la producción y los procesos, para iniciar una expansión importante en el futuro próximo. Lo primero que se me viene a la mente es lo orgulloso que estaría mi abuelo Lucas de que uno de sus descendientes tuviera este reconocimiento. Si el premio hubiera existido en su época, probablemente él hubiera sido merecedor de este. Le agradezco por heredarme su espíritu aventurero, que lo hizo aventurarse a los 14 años a una tierra desconocida, pues ese mismo impulso me llevó a descubrir el éxito en un rubro nuevo para mí. Este premio me causa mucha satisfacción y alegría, porque hemos trabajado muy duro por estos años en el sector agrícola. Por todo lo anterior, el Comité Ejecutivo de FOES decidió por unanimidad otorgar a Rodolfo Gil Jiménez el premio FOES Empresario Soriano en el Exterior 2023. Recoge el premio Rodolfo Gil Jiménez, entrega el premio Víctor Mateo Ruiz, vicepresidente de FOES y vocal del sector del metal del Comité Ejecutivo de FOES. Entrega, además, diploma honorífico Rafael Martínez López, vocal del sector construcción del Comité Ejecutivo de FOES y presidente de la Asociación de Construcción y Obras Públicas de Soria. ¡Gracias! 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 Buenas noches, damas y caballeros aquí presentes. Mi abuelo, Lucas Gil Herrero, ciudadano soriano, emigró en 1894 a sus 15 años a Costa Rica a buscar fortuna. Los recibieron sus tíos maternos, la familia Herrero, que habían llegado a Costa Rica en 1845. Es en Costa Rica y con la ayuda de sus tíos que él establece y se dedica al comercio. Mediante su almacén, el Gran Bazar La Casa, almacén que se dedicaba a la venta de enseres de casa con productos de origen europeo. Se casa con una costarricense, flora, escalante y de ahí toda nuestra descendencia. Desde pequeño, nuestro abuelo nos contaba de su pueblo natal, San Andrés de Almarza. Y he crecido siendo parte de aquello y muy orgulloso de sus raíces españolas y más de ser soriano. En el año 2006, fundé la empresa Grow Orchids, la cual se dedica a la producción de orquídeas. Vendemos nuestras orquídeas en nuestro país, como también exportamos a toda Latinoamérica, Estados Unidos, Suramérica y las Islas del Caribe. En este momento, estamos produciendo 1.700.000 orquídeas al año. Este premio se lo dedico a mi abuelo, Lucas. Estoy seguro que está muy orgulloso de verme hoy aquí en Soria, recibiendo este reconocimiento. También quiero agradecer a todos mis familiares costarricenses, a mi esposa Titi, a mi hija Elena, a mi hermano mayor Carlos, que están hoy todos conmigo, a mis primos orianos y a mis amigos de infancia, todos aquí presentes. Muchas gracias a Fórez por este premio que con enorme orgullo recibo y atesoraré por siempre. Muchas gracias. Muy bien, Rodolfo. Muy emotivo el discurso. Muchos años de trabajo. ¿Cómo se siente Soria desde el exterior? Porque entiendo que resides en Costa Rica. Sí. ¿Cómo se siente desde allí? ¿Se echa de menos? Un asiento como en casa. ¿Sí? ¿Hay alguna vía de enviar torreznos para allá que no...? Rápida. Bueno, estamos tratando de hacerla. Estáis en ello. ¿Sabes quién es el director de cine, Pedro Almodóvar? Sí, claro. Sí, pues está aquí. ¿Ah, sí? Está absolutamente Rodolfo emocionado que hay premios porque me he dado cuenta que la orquídea es la flor de tu secreto. Claro. Y tienes así como percha de galán. Y voy a hacer contigo una película que se va a llamar La orquídea que habito. ¿Qué te parece? Que es maravillosa. Si te gusta la idea. Y otra película que quiero que seas protagonista, pero me tienes que desarrollar un poco el argumento. La película se llama ¿Qué he hecho yo para merecer este premio? ¿Qué contaríamos en ese guión, en un titular? Aparte de currar un montón. Bueno, me merezco este premio realmente porque por herencia de mi abuelo nos educó a trabajar siempre fuerte. Y siento orgulloso que lo hemos logrado. Y lo has inculcado a las siguientes generaciones. Muy bien, Rodolfo. Esto me gusta muchísimo. Un aplauso para él. Y mira, antes de despedirte te voy a contar una última película que me ha ocurrido aquí en Soria que es maravillosa, es muy buena. Es un poco dramática, pero acaba bien. Es la historia de unos mafiosos del Este que llegan al aula magna Tirso de Molina y secuestran a punta de Kalashnikov a todos los asistentes a esta gala. Entonces les ponen contra la pared y piden un rescate de un millón de euros a FOES. Y dice Santiago Aparicio, sí, hombre. Con lo que nos cuesta tener dinero para los sorianos para dárselo a un mafioso del Este. Entonces se rodean muy bien los empresarios y a Torreznazo Limpio se los quitan de en medio. Se puede celebrar la gala. ¿Cómo se llama la película que tiene un título ganador? Sorianos al borde de un ataque de serbios. ¿Qué ganadora? Enhorabuena, Rodolfo. Un placer. Toma. Diploma y premio en honor a tu abuelo, claro que sí. Nada, un placer. Vamos por el cuarto. ¿Quién será el cuarto premiado? Vamos a conocerlo un poquito más de cerca en el siguiente vídeo. Soy Jorge Asensio, jefe de planta de Bioeléctrica de Garray. Una planta completamente diseñada, desarrollada y operada por lo que hoy es Enso Energy, ubicados en el municipio de Garray. Bioeléctrica de Garray comenzó su andadura en el año 2010. Meses de diseño y ejecución de obra finalizaron con el inicio de la actividad en diciembre de 2013. Respecto a nuestra matriz Enso, llevamos dedicados más de 20 años con la combustión térmica y las centrales de producción energética. Todo comenzó cuando el equipo humano fue confluyendo en Gestam Biomass, lo que daría lugar a lo que es hoy Enso. Nuestra principal actividad es la generación de energía eléctrica conectada a la red. Somos capaces de producir anualmente 118.000 megavatios, de los cuales pueden dar servicio a unos 30.000 hogares, lo que podría ser la ciudad de Soria. También somos capaces de evitar la emisión de unas 24.000 toneladas de CO2 a la atmósfera. Nuestra plantilla está formada por cerca de 40 personas. Decir que hemos sido la primera planta en ser admitidos por red eléctrica española en la banda de regulación. Ahora mismo, la bioenergía tiene un potencial inmerso en la descarbonización. Uno de nuestros proyectos de futuro en la planta es continuar de forma activa con ese cambio de seguir disminuyendo las emisiones de dióxido de carbono y potenciar la economía circular. Para nosotros, recibir este premio fue una grata sorpresa. Supone un gran reconocimiento no solo por nuestro proyecto, nuestro enfoque, nuestro compromiso hacia un futuro más verde y sostenible, sino también es un reconocimiento por toda la labor de todo el personal que ha participado en este proyecto durante estos 11 años. Hemos sido pioneros en el sector y hemos logrado colocar a Soria como un referente a nivel nacional. Por todo lo anterior, el Comité Ejecutivo de FOES decidió por unanimidad otorgar a Bioeléctrica de Garray Enso el premio FOES Empresa Soriana 2023. Recogen el premio Carlos Jiménez Monzón, Jefe de Operaciones y Mantenimiento de Enso. Antonio Campos Hernández, Gerente de Estrategia de Operaciones y Mantenimiento de Enso. Nicolás Jiménez Donaire, Gerente de Planificación de Operaciones y Mantenimiento de Enso. Jorge Asensio Calvo, Jefe de Planta de Garray. Va a entregar el premio Jesús Izquierdo Sanz, Vicepresidente de FOES y vocal del sector Industria del Comité Ejecutivo de FOES, y entregará el diploma honorífico Francisco Javier Rupérez Yagüe, vocal del sector Madera del Comité Ejecutivo de FOES y presidente de la Asociación Soriana de Industrias Forestal. Adelante. De todos los que he dicho, tú eres... Carlos. Carlos, fenomenal. Sí, sí, sí. Me han pedido que sea breve, lo cual para mí es un poco complicado. Como argentino, cinco minutos no tengo ni para empezar. No te preocupes, Carlos Valdano. Vamos bien, podés... Pero... Bueno. Buenas tardes a todos. Quiero expresar... Quiero comenzar expresando mi más sincero agradecimiento a la Federación de Organizaciones Empresariales Sorianas por organizar este evento. por honrarnos con este reconocimiento. Es un verdadero privilegio estar aquí hoy representando a Enzo en compañía de tantos líderes y visionarios que comparten nuestra pasión por el desarrollo y el progreso de la provincia de Soria. Permitirme también expresar mi profundo agradecimiento a cada miembro de nuestro equipo en Enzo Energy. Su dedicación y compromiso son la fuerza impulsora detrás de cada logro y cada hito que hemos alcanzado en este viaje con el objetivo de construir un futuro sostenible, equitativo y eficiente. Sin su arduo trabajo y su compromiso no estaríamos aquí hoy recibiendo este premio. Es por eso que nos acompañan Jorge Asensio, que es el actual jefe de planta, Antonio Campos y Nicolás Jiménez, que son los anteriores jefes de planta y que actualmente han pasado a ocupar otras posiciones de responsabilidad en la compañía. Desde nuestro comienzo, Enzo ha estado comprometido a liderar el cambio de la implantación de la bioenergía en el modelo de producción energética española y en la promoción de los modelos de economía circular innovadores que permiten descarbonizar la industria. Y es que la biomasa, como muchos de ustedes saben, es una fuente de energía renovable y sostenible que desempeña un papel crucial en este proceso. Nuestra planta de generación bioeléctrica, ubicada aquí mismo en Garay, es un testimonio tangible de ese compromiso. Este proyecto es el mejor ejemplo de nuestra capacidad. Fue concebido y diseñado usando las mejores tecnologías disponibles en Europa y requirió el esfuerzo de un equipo altamente profesionalizado. Por ello, recibir este premio supone un momento de gran orgullo para todos nosotros. Cuando se creó Enzo Energy, se hizo una visión clara. No solo debía ser una empresa exitosa en la generación de soluciones de energía sostenible por medio de la biomasa, sino que también debía marcar la diferencia en nuestras comunidades locales. Sabíamos que el proceso de generación de biomasa está en constante diálogo con los recursos que nos son más cercanos, como son nuestros bosques, y nuestros campos. Y entendimos rápidamente que las comunidades como la soriana tienen un potencial impresionante para aprovechar estas materias primas y convertirlas por medio de la innovación y la tecnología en progreso, en desarrollo y en capital económico y también humano. Nuestro compromiso con la provincia de Soria va más allá de nuestras operaciones comerciales. Nos sentimos profundamente comprometidos con esta tierra y creemos en el potencial de su comunidad para impulsar el cambio y construir un futuro más sostenible para todos, promoviendo el cuidado de nuestros ecosistemas y contribuyendo a la lucha de nuestro cambio climático. Hoy, al recibir este premio, podemos decir con confianza que estamos en el camino correcto. Con esto acabo mi intervención, no sin antes decir que me parece muy importante y es que al aceptar este premio en nombre de todo el equipo de Enzo Energy, queremos reconocer también el trabajo de nuestros socios y colaboradores, así como las autoridades locales y regionales, por su continuo apoyo y colaboración. Este premio no solo es un reconocimiento de nuestro trabajo, sino también un testimonio del poder de la colaboración y la unidad en la búsqueda de un objetivo común. Gracias nuevamente por este honor. Estamos muy profundamente agradecidos y emocionados por lo que nos depara el futuro. Muchas gracias a todos. Bueno, Carlos, preguntas fáciles. ¿Hay que tener madera para trabajar en Enzo? Hay que tener ganas. Ganas, bien, me gusta la respuesta. El saludo un poco coloquial cuando os encontráis. ¿Qué pasa, tronco? Decís un... Ese tipo de cosas. Podríamos hablar... ¿Podríais hablar de eso? Y por último, ¿siempre que llegas a casa te pillan en la cocina embadurnado de harina con las manos en biomasa? Eso quisiera. Eso quisiera. Lo que sí decís es cierto y me gusta mucho, porque se habla mucho, sabes que está muy de moda hablar de la sostenibilidad, pero poca gente se la toma en serio. Ya has hablado de la descarbonización, que es algo muy importante. Hay algo más importante que es muy difícil de conseguir, no lo puedo conseguir ni Enzo, que es la descarbonización, que eso es por los políticos que tenemos, que están todo el día... Pero eso ya será para otro premio. De todas maneras, el Cholo Simeone. Estuviste espectacular, me encantó. Y van a hacer un discurso perfecto, saludo a saludo, línea a línea, dedicatoria a dedicatoria. Yo no sé si tú eres de la misma partida que yo, pero nunca hay que dejar de creer. Pues habrá más premios entonces, Elson. Muchas felicidades, Carlos. Placer. Enhorabuena. Tienes tu premio, tienes tu premio. No puede ser que hemos llegado ya al quinto, al quinto y último premio, pero vamos a saber a quién se lo ha entregado en esta ocasión FOES, en esta edición de los Premios 2023. Descubrámoslo. Soy José Isla Horte, gerente de Electricidad Isla, una empresa dedicada a electricidad y al sector servicios. La empresa se funda en 1960, por mi padre José Isla Maza. En 1980 tuve un accidente de tráfico en el cual falleció y me hice cargo de la empresa y de la gerencia de Electricidad Isla. En ese momento la empresa tenía entre 6 y 7 trabajadores. Nos dedicábamos al sector de electricidad y algo de servicios. En el momento que lo acogió yo en 1980, conseguimos un servicio oficial que es Marca Roca, que luego llega a ser posteriormente Basi y a partir de ese momento hacemos electricidad, servicios de mantenimiento, agua caliente y calificación. Nos dedicamos también a hacer montaje y mantenimiento de ascensores, telecomunicaciones, el cual es lo que se dedica a la empresa a partir de 1980. La empresa la acogió con 6 o 7 trabajadores y en actualidad tenemos una plantilla que incrementa el medio centenar de trabajadores. La actividad a la que nos dedicamos es a montajes e instalaciones eléctricas. También hacemos montaje y mantenimiento de ascensores, platas fotovoltaicas y luego mantenemos todo lo que es servicios en cualquier edificio. Desde una puerta automática, antenas de televisión, instalaciones de incendios, todo lo que está dentro de los edificios. Y hacemos también lo que es obviamente toda la instalación eléctrica completa. Nosotros en la actualidad, nuestro trabajo parte desde una avería en una vivienda particular a diseñar una iluminación de un campo de fútbol profesional. Dado el carácter innovador de la empresa y a lo que nosotros dedicamos, el sector servicios, hay que estar siempre a la punta y la guanguardia, intentando estar siempre en la cabeza, integrando a la empresa a los servicios y a la actualidad del momento. Ahora concretamente estamos intentando implementar una parte de inteligencia artificial para mejorar nuestra gestión en averías y servicios a nuestros clientes, del cual tenemos una agenda de más o menos alrededor de 180 averías, intervenciones diarias. Recibir el premio Empresario del Año y COE Castilla y León del Año 2023, la verdad es que es su primera ter orgullo y es un reconocimiento a la profesionalidad y al trabajo de muchos años, de prácticamente toda una vida. Por todo lo anterior, el Comité Ejecutivo de FOES decidió por unanimidad otorgar a José Isla Orte el Premio FOES Empresario Soriano 2023 y el Premio COE Castilla y León 2023. Recoge el premio José Isla Orte, entrega el premio Santiago Aparicio Jiménez, presidente de FOES y presidente de COE Castilla y León. Entregada el diploma honorífico Samuel Moreno Rioja, tesorero y vocal del sector agroalimentario del Comité Ejecutivo de FOES. La Comité Ejecutivo de FOES. Buenas tardes a todos. En primer lugar, agradezco con orgullo el reconocimiento que FOES me otorga por tantos años de trabajo. Me ilusiona mucho poder recoger hoy este premio porque supone un reconocimiento a mi trabajo y al de toda la gente que ha estado conmigo durante todos estos años. Como sabéis, el sector de la construcción ha tenido años de bonanza y años que no lo han sido tanto. A pesar de ello, Electricidad Isla siempre ha estado al servicio y a la disposición de todos sus clientes que en una trayectoria de más de 60 años han confiado en nosotros y han hecho posible que hoy esté aquí haciendo un homenaje a la empresa que mi padre fundó en 1960 y que no ha parado de crecer, adaptándose a las nuevas tecnologías y añadiendo nuevos servicios a lo largo del tiempo para cubrir todas las necesidades que tienen cada uno de nuestros clientes. Espero que hoy, desde donde esté, se siente igual de feliz que yo con este premio, que también le pertenece. Me gustaría también poder transmitir a través de este discurso la alegría que me supone como padre dejar en un futuro próximo la empresa a mi hijo José Isla con la tranquilidad de saber que nuestros clientes van a seguir en sus mejores manos con la empresa dirigida con el mismo cariño que he puesto yo durante toda la vida. También quiero agradecer su esfuerzo a todos los trabajadores que han formado parte de Electricidad Isla a lo largo de los años. Podemos decir con orgullo entre nosotros que ha habido trabajadores con una trayectoria de más de 40 años y eso dice mucho de ellos, pero también de nosotros. A todos los que han dado lo mejor de sí mismos para que este proyecto haya sido posible. A todos los empleados que trabajan a diario en la oficina y en los departamentos de electricidad, calefacción, ascensores y telecomunicaciones. Y, por supuesto, a mi familia. A mis hermanas que trabajan conmigo a diario. A mi mujer, a mis hijas, a Félix, un buen amigo y compañero que ha estado siempre conmigo desde los inicios. Como ya sabéis, un negocio en Soria o en cualquier pequeña ciudad tiene sus pros y sus contras. Y me gustaría aprovechar la plataforma para hacer mención a la situación preocupante que vivimos, en la que encontrar nuevos trabajadores cada vez es más complicado. Por mucho, que las condiciones laborales y la calidad de vida sean siempre mejor que en ciudades grandes. La gente joven preparada no quiere vivir en la España vaciada y decide irse a las grandes ciudades para exprimir al máximo sus oportunidades laborables. A ellos quería decirles que en la ciudad de Isla siempre tendrán un hueco y serán bien recibidos y valorados. Y como siempre se ha dicho, a Soria vienes llorando y de Soria te vas llorando. Espero que con el paso de los años todos estos jóvenes entiendan que vivir en una ciudad en la que hay más tiempo para lo que realmente se importa merece la pena y así podamos mantener todas las nuestras empresas en pleno funcionamiento. Para terminar, gracias nuevamente a FOES por darnos visibilidad y dar la enhorabuena a todos los compañeros que han compartido estrado. Muchas gracias. Muchas felicidades. Gracias. Ha ganado usted dos premios. No uno, dos. Doblete. Eso es por los años de trayectoria. No todo el mundo puede hacer un doblete. Hablo de premios en este caso. No es tan fácil. Le iba a preguntar a don José. ¿Usted para su empresa generalmente busca gente con chispa? Normalmente con mucha chispa. Con mucha chispa. Me ha gustado mucho el guante que ha lanzado al joven que se va afuera a buscar trabajo en lugar de tenerlo aquí, que encima se lo ha ofrecido abiertamente. Ese joven debería saber una cosa. Las grandes ciudades consumen la energía, la propia, que es la que aquí dura más. O sea, que en ese sentido estoy de acuerdo con usted. Y por otro lado, le veo muy bien físicamente. No sufren ningún calambre nunca de nada. De vez en cuando. De vez en cuando. Pues cuidado con los calambres que ahora te lo cobran, ¿eh? Que está la luz que no hay quien la aguante. José, muchas felicidades. Y también a su hijo que imagina que habrá hecho en el... Cuando ha dicho usted, voy a dejar la empresa a mi hijo, yo interiormente he dicho... Ha dicho, sí, ya lo he notado. Porque eso tiene que dar felicidad, ¿o no? Pero él es muy comedido, no ha dicho nada. Una señora ha aplaudido. A lo mejor es la novia, la mujer. Posiblemente. Posiblemente, ¿eh? Usted lo sabe bien. Pues oye, y seguro que también lo hará como usted, porque además tiene también protagonismo en el vídeo nada más arrancar. Y eso dice mucho de usted. Muchísimas gracias. Pues con estos aplausos a José, que llega a su sitio en el aula y su clá le aplaude como debe y como merece. Y finalizada esta entrega de premios, quiero ceder la palabra, por favor, y dar paso a don Santiago Aparicio, presidente de FOES y presidente de COE Castilla y León. Santiago. Bueno, buenas tardes a todos y muchas gracias por acompañarnos en esta trigésima gala de los Premios Empresariales de FOES. Consejera de Educación de la Junta de Castilla y León, presidente de la Diputación de Soria, subdelegado del Gobierno, concejal de Industria del Ayuntamiento de Soria, delegada de la Junta de Castilla y León en Soria, querido Miguel Ángel, presidente de los Empresarios de Burgos, que siempre estará aquí con nosotros acompañándonos en esta gala, gracias de nuevo por estar también este año con nosotros, representación sindical, autoridades, civiles y militares, galardonados, empresarias, empresarios, señoras y señores. Qué buen día nos ha salido hoy, ¿verdad? Seguridad 26 grados, estupenda temperatura para este 30 de mayo. Ya era hora, después de la primavera tan extraña que hemos tenido, aunque parece que podríamos tener tormentas y que van a bajar las máximas. Bueno, ya lo sabemos todos los que vivimos en Soria y somos de Soria, sabemos que hasta el 40 de mayo no te quites el sallo. Coincidirán conmigo que hablar del tiempo es una forma muy normalizada por todos para no entrar en cuestiones incómodas, para no mojarse, para no pelear, en definitiva, para no confrontar. Y no sé ustedes, pero yo observo que últimamente, y en todos los foros, la meteorología interesa mucho, mucho, más que nunca. Vivimos un momento de confrontación continua, de auténtica hostilidad que hace que en el momento en que alguien traslada su opinión acerca de cualquier tema, importante o banal, siempre hay otro que salta, enfurecido, confrontando y echando tierra sobre la opinión vertida. Nos estamos acostumbrando a que estoy contigo o estoy contra ti, a que no se respetan las opiniones divergentes. Y no estoy hablando de ideología política, no estoy hablando de derechas o de izquierdas, de socialismo o de liberalismo, de intervencionismo o de capitalismo. No, estoy hablando de cualquier ámbito de la vida. Yo viví mi adolescencia, seguro que algunos de los que estáis aquí presentes vivisteis lo mismo que yo el mismo tiempo, en un momento en el que España y los españoles teníamos miedo a hablar. Y después, en mi juventud, con la democracia, superamos estos tabúes. Y lo superamos gracias a la Constitución y con ese artículo 20, que reconoce el derecho a expresar y difundir libremente los pensamientos, ideas y opiniones mediante la palabra o el escrito. Y lo hicimos, ya lo creo que lo hicimos, y fuimos libres de pensar, de opinar y de hablar en cualquier foro y en cualquier situación, sin que por ello nadie nos tindase nunca de nada. ¿Qué tiempos aquellos? ¿Pero qué nos está pasando ahora, en estos momentos, que de repente, poco a poco y sin darnos cuenta, hemos retrocedido 49 años y aunque de yure tenemos derecho a la libertad de opinión y de expresión, no es así de facto. Y lo ven ustedes, seguro que en su trato con clientes, con proveedores y en conversaciones con amigos, con familiares, y lo vemos nosotros como organizaciones empresariales, como representantes legales de los empresarios, en muchas de las reuniones que mantenemos. Y cada día más. Reuniones en las que expresamos nuestra opinión, que en definitiva, es la que nos trasladan las empresas y los empresarios. Y cuando esta opinión no coincide con la del interlocutor, se nos reprocha, se nos riñe, se nos ataca, se nos tilda de insolidarios, de interesados e incluso se nos ha llegado a poner color político. Añadiendo que no tenemos voluntad de cooperar y a renglón seguido se rompe la baraja, esperando seguramente que soltemos un improperio lo suficientemente grueso como para ocupar 280 caracteres de Twitter, incendiar las redes y a esto seguido considerarlo una declaración formal de guerra, con llamamiento incluido al levantamiento en armas por parte de miles de seguidores indignados. Por el graso delito de haber opinado de manera diferente a ellos. Y después, lo que todos conocemos, armas nucleares en las redes sociales, bombas de racimo en la prensa y gases venenosos en las pantallas de televisión que acaban afectando a toda la sociedad y creando sutiles pero contundentes cortinas de humo que hacen que no hablemos de otra cosa. Pero, ¿dónde vamos a llegar? Guerra a la vista por una opinión libre a la que constitucionalmente tenemos derecho solo faltaría. En una reunión convocada para mostrar y conocer opiniones de colectivos diferentes y en la teoría tratar de consensuar y, por desgracia, esto que les estoy contando aplica al ámbito nacional, al regional y también más cercano al provincial. Porque, de verdad, les digo que como representante de FOES, única organización empresarial representativa de las empresas de Soria, así nos lo acredita el artículo 7 de la Constitución, esta situación la vivimos en primera persona en nuestro día a día y muchos días. Son demasiadas ya las reuniones a las que asistimos para hablar en nombre de las empresas en las que debiera imperar la neutralidad por parte de los interlocutores públicos y esto no es así desde hace algún tiempo, pues nos encontramos con representantes públicos posicionados que, sintiéndose imbuidos de supremacía moral, nos presionan para cambiar los principios y puntos de vista que defendemos, llegando, en ocasiones, incluso a las amenazas. Y toda esta situación empieza a ser muy preocupante, pues pareciera estar perfectamente orquestada para lograr esa continua y encadenada crispación de una sociedad en la que los ciudadanos observamos atónitos la lenta y creciente deriva que el devenir político y social está llevando a nuestro país y a la que, por desgracia, nos vamos acostumbrando poco a poco. Porque parece que hay quién o quiénes han decidido que tengamos que jugar continuamente a ese juego de opuestos que, si yo digo blanco, el de enfrente dirá negro solo porque tiene la consigna de mantener la confrontación, no porque no crea que el gris oscuro o incluso el blanco no puedan ser opciones viables, sino que los términos en sí se vuelven automáticamente antagónicos por el hecho de provenir de alguien que no piensa como tú, que si uno dice empresa, el otro dirá trabajador, ignorando y haciendo ignorar que unos y otros somos parte de lo mismo y que ninguno puede existir sin el otro. Lo más grave es que nos hacen creer que somos enemigos irreconciliables, de modo que lo que beneficia a uno inevitablemente tiene que perjudicar a otro. Un frentismo que día a día se está alimentando hasta convertirse en una superioridad moral que asusta y que justifica con la izquierda acciones en base a valores morales que algunos creen son más altos que los de los demás. Una auténtica amenaza ya que autoconvierte a quienes así se ven en jueces justicieros que desprecian y descalifican a quienes no piensan como ellos. Y recientemente hemos asistido a lo que se llama pasar de las palabras a los hechos, pasar de una situación de extrema polarización a la violencia. Alguien no estaba de acuerdo con lo que pensaba otra persona y le asestó varios disparos en medio de la multitud. El autor del disparo era un lobo solitario, pero muchos se alegraron de lo que hizo. El hombre herido por un desacuerdo de ideas era el presidente de Eslovaquia, país inmerso en una fortísima polarización política y social, dejando patente una vez más que del fanatismo a la barbarie solo hay un paso. Estamos protagonizando en primera persona el sentienterno guión que funciona en todas las historias legendarias. Ángeles contra demonios, David contra Goliat, Darth Vader contra Obi-Wan Kenobi. En definitiva, alguien que se autoproclama representante del bien con los otros contra aquellos que por pensar diferente y por no rendir la pleitesía de vida ya por eso son los enemigos, los representantes del mal y los emisarios de falsas doctrinas. Y no les descubro nada nuevo si les digo que en ese lado oscuro hay quienes han empezado a colocar a las empresas y a los empresarios y por ende también a las organizaciones empresariales por el simple hecho de no pensar de la misma manera. Por ser independientes, por no bailar al sol que más calienta, por opinar libremente y por manifestar públicamente que entendemos que hay formas, otras formas de hacer las cosas. Pues bien, desde aquí, queridos amigos, les digo que desde FOES tenemos plena consciencia de nuestra responsabilidad. Que hoy más que nunca sabemos que tenemos que hablar claro y alto, sin tapujos y decir lo que pensamos sin ambajes, transmitir las preocupaciones y opiniones de las empresas. Porque a pesar de los ataques que sufrimos como clase empresarial, a pesar de que nos riñan de que pretendan distorsionar la realidad o intoxicar con medias verdades, nosotros, como empresarios y como representantes empresariales, seguimos firmes defendiendo aquello en lo que creemos. Y ocurre que mientras nos tienen distraídos en esta continua confrontación, en este buscado entretenimiento de masas, nos olvidamos de reflexionar y de considerar las cosas que realmente importan. Nos olvidamos o deliberadamente hacen que nos olvidemos de cuestiones vitales como el gran problema que supone la carencia de mano de obra, nos olvidamos de la inestabilidad regulatoria y de sus consecuencias, nos olvidamos de la presión fiscal, del aumento de las cotizaciones sociales, del encarecimiento de las materias primas, de la morosidad, de las infinitas trabas administrativas, del exceso de burocracia, de la cada vez más baja productividad de nuestro trajido empresarial, del absentismo desbocado, nos olvidamos de la voraz competencia manufacturera de otros mercados y de sus implicaciones a medio y largo plazo. Estamos entretenidos en observar fuegos de artificio y sus cortinas de humo que no nos dejan hablar de las cosas del comer, de todos esos proyectos estratégicos que nunca llegan a su fin, de nuestra eterna autovía del Duero que se empezó en el año 98 del siglo pasado, de la que ya nadie se acuerda, de la finalización de la A15 que nos debiera conectar por autovía con Navarra y con Francia, de la exclusión de Soria de los corredores ferroviarios, de transporte de mercancías, de un hospital que más bien parece la obra del Pilar, de la falta de conectividad en las zonas rurales, de la falta de medidas para frenar la despoblación, de la carencia de vivienda en el medio rural, imprescindible para alojar a nuevos trabajadores y de unas ayudas de funcionamiento que no están cumpliendo con el objetivo que marcó la Comisión Europea. Y para no molestar podríamos disfrazar las palabras y hacer que suenen a música, pero no somos ni poetas ni músicos, somos lo que somos, empresarios y tenemos la costumbre de decir lo que pensamos. Y no solo eso, sino que hemos sido elegidos por otros empresarios para ser su voz, obligándonos desde el respeto a hablar abiertamente, con claridad y firmeza, con argumentos y con rigor y siempre desde el profundo conocimiento de la situación y de las necesidades empresariales. Es un hecho que estamos inmersos de lleno en esta polarización enfermiza y no seremos nosotros quienes vayamos a acrecentarla. Pero dicho esto, no podemos quedarnos de brazos cruzados ante ataques frontales contra las empresas ni ante agresiones directas contra principios recogidos en nuestra Constitución y que nos afectan de lleno. Seguiremos defendiendo la economía de mercado, la libertad de empresa, el diálogo social, la unidad de mercado, el consenso y la buena fe, porque FOES es particular y las organizaciones empresariales en general somos el ariete, la punta de lanza que defiende a los empresarios teniendo claro que nuestra verdadera fuerza radica en el respaldo de la clase empresarial que nos alienta con apoyo constante y decidido. Porque ante opiniones viciadas contra las empresas y contra la clase empresarial no podemos eludir la responsabilidad, no podemos optar por la comodidad que nos da el hablar del tiempo y no me estoy refiriendo solo al ámbito colectivo, sino también al ámbito individual. Vivimos momentos muy difíciles y todos deberíamos hablar claro, sin confrontar, pero con contundencia. No podemos permitirnos la complacencia y el silencio ante actuaciones y palabras que nos desacreditan, que atacan lo que somos y que buscan general desconfianza hacia las empresas por parte de la sociedad. Vivimos un momento en el que necesitamos por parte de todos es valentía, necesitamos valentía, porque como dijo Martin Luther King, los verdaderos problemas en nuestras vidas comienzan en el día en que nos volvemos silenciosos sobre las cosas que nos importan. Y siempre, siempre, desde la educación y el respeto a aquellos que nos utilizan para confrontar, les decimos que estamos abiertos al diálogo y al debate constructivo, pero que con el conflicto y el ataque sin fundamentos no nos intimidarán, porque, como he dicho antes, agresiones a lo que somos y a lo que representamos los empresarios, el silencio nunca, nunca será nuestra respuesta. Queridos amigos, con absoluta determinación y convicción desde FOES, desde COE Castilla y León, desde COE España y desde Cepime, seguiremos custodiando nuestros principios y defendiendo a quienes generáis empleo, innovación, riqueza y bienestar en nuestra sociedad, poniendo de manifiesto lo fundamental de las empresas y de los empresarios en el desarrollo y en la prosperidad de toda sociedad. Seguiremos manifestando a la opinión pública que nos sentimos orgullosos de ser empresarios y a eso es justamente lo que hemos venido hoy aquí a homenajear a quienes crean empleo, riqueza y son pilares imprescindibles de nuestro bienestar económico y social. Orgullosos de todos nuestros empresarios y empresarias y hoy muy especialmente orgullosos de nuestros galardonados. Orgullosos de contar con empresas centenarias como la panadería Miranda de Arcos de Jalón, con Maite y con Antonio a las riendas. Hoy recibís la mención especial de Foes doblemente especial no sólo porque regentáis un establecimiento centenario sino porque abastecéis a parte de esta despoblada provincia en un puerta a puerta importantísimo que supone para algunos vecinos la única ocasión de socializar en sus pueblos. Prácticamente cerrados durante el invierno, vosotros personificáis hoy el duro trabajo de los autónomos en Soria y la mención de hoy no sólo premia vuestra incansable entrega y estrategia sino que ratifica el compromiso de Foes de seguir peleando por un marco legal más propicio para todos vosotros. Enhorabuena a los dos. Rubén Torre dice que es mejor que la suerte le pille trabajando. Una frase que resume la tenacidad de nuestro premio Foes joven empresario soriano 2023 que pese a su juventud explota con éxito tres empresas una junto a su familia. A este empresario no hay quien le pare y así te lo reconocen los jóvenes empresarios sorianos al proponerte para el galardón. Eres un ejemplo de las generaciones más jóvenes en el mundo de la empresa y tu visión de negocio y tu capacidad de adoptar tus ideas al territorio te auguran muchos años de éxito en el complicado pero gratificante mundo empresarial. Felicidades y larga vida, Rubén. Puedo asegurar que tus éxitos futuros serán exponenciales. Estaremos al tanto de ellos y seguro los compartiremos. Eres un orgullo para nosotros, Rubén. Como orgullosos estamos de Rodolfo Gil Jiménez, premio Fuegues Empresario Soriano en el Exterior 2023. Rodolfo lleva en las venas no solo sangre soriana sino también la actividad empresarial heredada de su abuelo el soriano Lucas Gil que llegó a regentar numerosos negocios exitosos en Costa Rica llegando a ser presidente de la Cámara Española de Comercio en aquel país. Innovación constante, respeto al medio natural y responsabilidad social. Son los tres ejes del trabajo de nuestro galardonado que vuelve a sus orígenes y a su terruño de San Andrés de Soria cada vez que viaja a España y lleva con orgullo sus raíces. Consciente del sacrificio realizado por muchos sorianos emigrantes que aportaron su buen hacer al desarrollo socioeconómico de otras tierras. Enhorabuena, Rodolfo, estamos encantados, orgullosos y felices de tenerte con nosotros. Como orgulloso estaría el abuelito Lucas si pudiera verlo. Bioeléctrica de Agarray Enso. Nuestro premio Empresa Soriana 2023 nos hace soñar a todos los que imaginamos un futuro descarbonizado y sostenible. Operada por Enso Energy, líder en combustibles no convencionales y biomasa, ha colocado a la provincia de Soria como un referente a nivel nacional tras ser la primera central admitida por Red Eléctrica Española en la banda de regulación y en obtener la certificación SURE. Gracias a Bioeléctrica por demostrarnos que las inversiones verdes son económicamente rentables y socialmente beneficiosas. Gracias por elegir Soria. Estamos orgullosos de que seáis parte activa de nuestro tejido empresarial y orgullosos estamos de Pepe Isla, empresario con mayúsculas, hombre discreto y nuestro premio FOES Empresario Soriano de Ormel 23 y premio COE Castilla León 2023. Pepe Isla va a la cabeza de los profundos cambios sociales que han traído los avances tecnológicos de las últimas décadas. Nuestro galardonado es un empresario enérgico y un hombre dialogante que apuesta por ese crecimiento sostenido y sostenible que hace grande a las empresas y que contribuye a una sociedad más próspera y así te lo quiere reconocer hoy FOES y toda la sociedad empresarial soriana. Enhorabuena Pepe pues te mereces este y otros cien galardones más por tu visión siempre acertada y por tu profesionalidad tu calidad como empresario y como persona. Deseamos que sigas contribuyendo al orden y al sentido común que defiendes y que tanta falta nos hacen en estos momentos. Es un orgullo contar con empresarios como tú en nuestra tierra. Felicidades a todos y muchas gracias por ser lo que sois porque hoy con vosotros como referentes toda la clase empresarial soriana reafirmamos nuestra profunda satisfacción de ser empresarios. Y me van a permitir acabar este acto con una breve y alegórica fábula. Dos ranas se lanzaron a una olla de agua hirviendo. De inmediato saltaron para escapar de ella. Su instinto para salvarse hizo que no aguantasen ni un segundo en la peligrosa olla caliente. Otro día esa misma olla estaba llena de agua fría. Las ranas saltaron dentro y nadaron tranquilas. Estaban felices en ese estanque improvisado. Pero lo que las ranas no sabían es que el agua se iba calentando poco a poco por lo que ellas apenas notaban la subida térmica. En unos minutos el agua fría se transformó en agua templada pero las ranas se fueron acostumbrando al lento cambio de temperatura y allí seguían nadando plácidamente. El agua templada se convirtió en agua caliente y de forma gradual se iban acostumbrados a esa lenta pero segura subida de temperatura hasta llegar al punto de cocción. Obviamente las ranas murieron pero antes de morir una le dijo a otra qué buen día nos ha salido hoy, ¿verdad? Estupenda temperatura para este mes de mayo. Muchas gracias presidente de la Diputación por cedernos este espacio gracias a nuestros patrocinadores por su colaboración gracias a todos por acompañarnos y felicidades a los premiados y que disfruten de la verdad. Muchísimas gracias. Gracias Santiago está claro que meterse en la olla le salió rana a las dos porque discurso en torno a los tiempos de confrontación que la verdad es que suscribo fíjate podríamos cambiar las siglas de FOES el significado de decir fomentamos una España serena FOES ¿no? Sería muy bien. Bueno, pues fíjate yo como consejo personal siempre procuro ponerle humor a todo al final porque yo creo que ayuda y más en estos tiempos tan convulsos en que la gente está como tan enfadada y efectivamente que salta por todo y dentro del humor si me vais a permitir voy a hacer un pequeñito homenaje final al chiste que siempre viene muy bien echar mano de un chiste cuando hay una reunión así un poco alborotada cuando alguien cuenta un chiste parece que la cosa se amansa un poco ¿no? amansa las fieras y creo que los chistes hay que tenerlos siempre muy a mano frente al monólogo porque el monólogo está muy bien también pero el monólogo cuando vas al teatro a ver un monologista o un monólogo no te acuerdas cuando sales lo que ha dicho te ha reído pero no te acuerdas en cambio el chiste queda para siempre y el chiste lo compartimos los unos a los otros el chiste es generoso el chiste es eterno y por eso soy muy defensor del chiste dentro de los chistes hemos contado alguno con Joaquín pero me quedo con un cuenta chistes para mí el mejor que se le ha hecho homenaje recientemente que es Eugenio y Eugenio contaba los chistes de manera muy característica estaba normalmente en un pub generalmente bastante oscuro podía beber y podía fumar no había problema en aquella época en la que no había problema por nada en ese sentido y contaba chistes rápidos pero muy efectivos por ejemplo yo aquel que dice tío es aquí la reunión del club de ansiosos yo digo sí pero digo la reunión pero es mañana yo digo pero pase que ya estamos todos de ese estilo ¿no? esto te vale para cualquier ese que dice tío mi mujer hace tres días que no me habla y dice coño cuídala que mujeres así no quedan o ese que dice tío maestro Chen maestro Chen maestro Chen y yo ¿por qué todos los chinos somos iguales? y yo no soy el maestro Chen luego otros así muy difíciles a lo mejor de primeras pero que luego lo piensas y está muy bien digo vengo a devolver el GPS y dicen tío no es aquí a mí me gusta mucho y uno de cierre un poquito más largo digo el niño que llega del colegio digo que está fumada y el niño que llega del colegio digo de las clases extraescolares cuando abre la puerta de casa entra se abalanza al padre y le dice el gato se ha muerto el niño llorando se va al cuarto se encierra bueno un atracón de lágrimas y coge la mujer al marido y dice a quien se le ocurre darle así la noticia animal digo a verselo contado poco a poco el gato se subió a un árbol papá llamó a los bomberos vino el camión de bomberos y el bombero cuando lo tenía atrapado resbaló y el pobre cayó y se murió un marido avergonzado y dice vale y el gato se subió a un árbol a los cuatro meses llega el niño del colegio abre la puerta y dice el padre tu abuela se subió a un árbol bueno pues usemos los chistes más a menudo y para cerrar para cerrar lo habíamos dicho al principio esta trigésima edición de los premios FOES esta edición de los premios 2023 ha tenido la máxima repercusión ha llegado a lo más alto 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 hemos de conectar rápidamente con el palacio de la zarzuela porque nos espera su majestad el rey Felipe VI muy buenas noches a todos queridos empresarios empresarias sorianos y sorianas premiados y premiadas FOES todos como vuestra majestad el rey es un placer enorme estar aquí hoy en Soria con todos vosotros en primer lugar me gustaría mandaros un fuerte abrazo de parte de Leticia y las niñas no han podido estar a mi hija mayor le hubiera hecho muchísima ilusión estar aquí pero está en Zaragoza despidiéndose de sus amigas de la academia para ella hubiera sido un Leonor acompañaros quiero felicitaros a todos por estos premios especialmente a vosotros queridos empresarios sorianos y queridos FOES es justo felicitaros por vuestro trabajo intenso para que Soria tenga un empuje cada vez más grande y genere riqueza y empleo felicitaros por ese esfuerzo por ese trabajo hay que reconocer que en vuestra trayectoria habéis tenido muchos aciertos pero en ocasiones también cometéis algunos errores es normal todos somos humanos y nos equivocamos pero los sorianos cuando se equivocan saben rectificar y empezar de nuevo es lo que en la casa real conocemos como hacer borbón y cuenta nueva el chiste es de Leticia hablando de equivocarse es papá ¿papá? Sí hola muy buenas me llena de orgullo y satisfacción saludaros a todos desde Abu Dhabi hijo estás con mis amigos de FOES ¿no? Sí pero estaba justo en mi discurso de clausura papá como siempre pues me interrumpes ¿pasa algo? Hombre claro que pasa quiero quiero informaros de que quiero montar una FOES aquí en Dubái sería una FOET en este caso con D con D final y yo quería que me dieran algún consejo pero vamos a ver papá tú no eres empresario ni eres soriano ni mucho menos Dubaití ¿para qué vas a montar? Bueno eso era antes mucho cuidado porque he decidido que voy a montar un negocio para invertir en Soria a través del proyecto Invest in Soria hombre voy a ver si monto en Soria se me ha ocurrido montar un concesionario de coches de lujo pero vamos a ver papá un concesionario de coches de lujo ¿para qué? hombre a ver si enchufa a Froilani y trabaja en algo pero papá cuando uno monta un negocio y esto lo sabemos todos los empresarios es muy importante ponerle un buen nombre un nombre que tenga gancho ¿has pensado cómo vas a llamar al concesionario? hombre sí el nombre es lo mejor se va a llamar Juan Carr bueno papá papá se corta ¿eh? no no me corta es que no hombre no se puede perdonar perdonar son sus son sus cosas es que es muy campechano termino mi discurso no quiero entreteneros más pero quiero despedirme animándoos a seguir así a seguir ofreciendo un servicio impecable a los empresarios y a las empresas de Soria pero de verdad seguir trabajando duro desde mañana mismo no lo dejéis para pasado porque en estos tiempos que corren no hay que dormirse en los laureles esto lo resumo en una reflexión que os la dejo para que os la grabéis a fuego es un consejo de rey escuchad cocodrilo que se duerme es cartera feliz navidad bueno es verdad cocodrilo que se duerme es cartera estamos llegando al final me quedan a hacer dos cosas la primera felicitar a los premiados agradecer la asistencia de todos y dar las gracias a la Diputación Provincial de Soria por esta cesión magnífica del aula Magna Tirso de Molina y también me gustaría agradecer a todas las empresas que han empujado que han esponsorizado este evento esta trigésima edición de estos premios FOES estos premios han sido apoyados con el patrocinio de Solarig Eleclerc Grupo Herce Porcelanosa Bigmat Odoricio La Plataforma Bigmat Calatayud Copiso Funerarias del Moncayo Grupo La Torre Grupo Losán Ormisoria Insoca Madera Rupérez Moreno Saez Embutido Santiago Regalos Seguros Adolfo Rejas Villar Grupo Empresarial Nufri Acristalamientos Vinuesa Ágreda Automóvil Cañada Real Grupo Blázquez ITS Duero Madurga Parque Soria y también con la colaboración de Bodegas Castellejo de Robledo y Caja Rural de Soria Gracias a todos de verdad Y como hemos llegado al final y me gusta dejar las cosas ahí arriba me he traído a un presentador de estos un poco inquietos del mundo de la televisión de programas musicales generalmente él es Manel Fuentes Señoras y señores muy buenas noches y bienvenidos a Tu Soriano Me Suena Hoy para despedirme me he traído a un cantante excepcional Rafael le acaban de dar la letra a ver qué pasa Rafael Hoy para ti es un día especial porque has sido premiado un galardón que acaban de entregar empresarios Soriano ¿Cómo es tú? Siempre vas a crecer en gota de mercado ¿Cómo es tú? Ganarás en poder si vais juntos de la mano ¿Qué pasará? ¿Qué proyectos vendrán? Va a ser todo un derroche Juntos por Soria vamos a brindar que el champán se descorche L'aila, 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 l'aila Pues muchísimas gracias, ha sido un lujazo estar con vosotros en esta trigésima edición de los Premios FOES tenemos cóctel que será al aire libre porque hace buen tiempo, como ha dicho Santiago hace bueno, disfrutemos que también hemos venido para eso, porque el español es así y hemos venido también al cóctel, claro que sí nos vemos fuera y por favor los que han entregado y los que han ganado que suban al escenario para hacer una foto final de familia un placer señores, hasta la próxima hasta la 31, gracias Música